Nos encontramos en la huerta de Fátima, en la cual llevamos nosotros a cabo un proyecto socioproductivo. Todo esto se viene trabajando hace varios años, no solo nosotros como escuelas, sino diferentes entidades que apoyan. Y que lo que se está buscando es la soberanía alimentaria, que lo que propone es no solo comer alimentos ricos, sino que también sean saludables y que puedan salir desde la huerta de tu casa a tu mesa y que vos mismo puedas producir alimentos. Estamos por el Día Internacional de la Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos. Además estamos festejando el cumpleaños de la huerta, que está cumpliendo seis años. Estamos inaugurando un nuevo lugar que pudo realizar la huerta con ayuda de todo. Nos encontramos gente que viene de afuera a comprar, gente que nosotros invitamos, hay de todo. Hoy tuvimos la oportunidad de que vengan distintas huertas, había dicho, también vino una fundación. Y también tenemos muchos colegas de INTA que también vinieron. En principal estamos mostrando los proyectos que hicimos durante el año. Son los proyectos socioproductivos que buscan ayudar y también enseñar en el paso que se hace. Nosotros desde acá buscamos la soberanía alimentaria, que cada persona pueda tener su alimento y que se le pueda hacer más fácil conseguirlo. En el proyecto que vos haces tenés que cumplir diferentes objetivos. Uno de nuestros objetivos fue que planteamos nosotros, fue hacer una jornada para intercambiar conocimientos. Poder juntarnos con gente que también conocemos y que estamos básicamente buscando todo lo mismo, luchando todo por lo mismo. Y que es la igualdad, que todos podamos tener un plato de comida en nuestra mesa y que sea un plato de alimento nutritivo, sano. Esta materia particular, prácticas profesionalizantes, lo que tratan justamente son proyectos que vienen desarrollando no solamente el día de hoy, sino durante todo el año. Se intenta implementar los conocimientos aprendidos a lo largo de la secundaria, ya que se aprenden muchísimas cosas. Nos puede dar muchas salidas laborales, porque se enfoca también mucho en lo científico y nos puede llevar a distintos lugares para aprender de otras instituciones. Ahora este cuatrimestre lo estamos trabajando acá. El cuatrimestre pasado estuvimos trabajando en San Javier, también con los chicos de la Fundación Creando Futuro. Y así que es eso, poder exponer lo que nosotros hacemos y que la gente quede con ganas de poder volver, así sea comprar un plantín, así sea sumarse. Porque si se quieren sumar, hacer alguna actividad que les haya gustado acá en la huerta. Hay muchísimas, muchísimas actividades. No es solo venir a plantar o venir a cosechar, hay muchísimas, muchísimas actividades para hacer.